A mí me dijo Conchita el milagro que iba a ser, claro, detrás de un acontecimiento eclesiástico en que iba a consistir el milagro a mí me dijo incluso lo tengo escrito nadie sabe donde tengo ese escrito que lo tengo en una estampa besada por la vida además esa estampa es un no sé si es un niño Jesús o un ángel es una estampuca pequeña y lo tengo escrito ahí todo como se va a desarrollar ¿y? sí, 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 porque yo no sé la fecha la fecha, no sé nada porque esto, según ella me dijo va a ser detrás de un acontecimiento eclesiástico entonces yo no sé la fecha de ese acontecimiento eclesiástico entonces no sabe de la fecha del milagro el día que ese acontecimiento eclesiástico pase, entonces sí pero yo no la sé es diferente, creo que ella sabe fecha a ella es posible que sepa la fecha exacta cuando se puede dar ese acontecimiento o no pero yo no lo sé, a mí no me lo dijo pero ella sí creo que lo sabe lo que no sé mi madre creo que sepa igual que yo